... que hoy no permitieron de que la sesión no se llevará a cabo. Un diputado del bloque del PRM, Ricardo, sometió una modificación de agenda. La modificación consistía para que se incluyera una resolución para que Industria y Comercio esclarezca la forma en que se saca el precio de los combustibles. Esa moción fue sometida a la sala y el presidente de la Cámara cometió una indelicadeza al decir que los que estaban de acuerdo votaran que sí, que los que no estábamos de acuerdo, incluyéndose él, votaran que no. Esa indelicadeza provocó que la bancada del PRM, cuando se fuera a votar por la aplicación de la agenda, votáramos, no votáramos y no atuviéramos a eso. Como el PLD, la bancada oficialista, no tenía acuerdo hoy, no pasó la aprobación de la agenda. Y por eso él se vio compelido a suspender la sesión de hoy. ¿También había unos préstamos estables para conocerse hoy? Había un préstamo de 150 millones de dólares para la reforestación de una parte de la zona sur que no se llegó a conocer, en el cual nosotros tenemos un voto disidente para esclarecer ese tema. Muchísimas gracias.